¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una vez más De vuelta Take 2 ¿Qué pasa? Rusty jigs Uncreezing Wounds Are shattered By the sun A walk around Horizons change The tournament's begun A purple park Where our places to go Quiet Softly sing A lot of bodies In an inch to talk For the court of the gates Of Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!